hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a jugar en las fresitas vamos a darle de 63 pesos amigos 63 pesos la tirada y comenzar con 900 y a ver cómo nos va a ver si nos llega a salir las fresitas vamos a ver qué sale amigos así que comenzamos con esto a ver ahí 56 pesos nos salen 6 empatamos al 6 y la vuelve a salir salizamos a jugándola otra vez nada lo perdimos el premio amigos primer doblada perdida pero pues vamos a seguirle y a ver qué nos da a ver otra vez hay 56 pesos salen 10 vamos a ver si nos deja doblar nada salió 9 a ver ahí 35 pesos pero nada no nos deja doblar nos está bajando muy rápido el crédito en los 84 pesos un 4 ahí está le ganamos al 4 y la vuelve a salir 4 me la voy a jugar y a ver si no lo pierdo ahí está le volvemos a ganar sale un 9 ahí si ya me quedo con eso y era buen premio y 175 salió un 4 amigos me la voy a jugar y espero ganar ahí está le ganamos al 4 así con eso me quedo amigos 350 pesitos por lo menos con eso ya nos recuperamos y pues vamos a seguirle dando dando amigos a ver si nos llega a salir las fresitas y ojalá que nos dé algo de premio mira aquí se pasó la tercera fresita pero a ver si ahorita nos sale vamos a ver ahí 9 pesos perdón nos salen 9 y yo diciendo 9 pesos a ver ahí nos salen 6 a ver ahí 56 pesos vamos a ver si lo doblamos salen 4 amigos me lo voy a jugar ahí está le ganamos nos sale un 8 ahí sí ya no 112 buen premio pero nos salen un 8 y está medio complicado ahí a ver ahí 84 pesos pero nada amigos sale el rey a ver ahí 56 pesos no nos deja doblar a ver ahí ir a un 3 muy bien le ganamos ahí al 3 sale un 10 ahí me quedo 35 pesos un 6 nada amigos hasta ahorita las fresitas nomás han salido una o dos fresitas a ver si ahorita se acomodan las 3 a ver ahí 35 pesos sale un 10 buen premio ahí 161 sale un 4 ahí está le ganamos ahí al 4 y ahora sale un 3 me la voy a jugar amigos y pues a ver si no la pierdo porque son 322 pesos vamos a darle ahí está le ganamos al 3 hasta ahí amigos 644 pesos y con eso nos volvemos a recuperar vamos a ver si nos salen las fresitas amigos que hasta ahorita nomás no nos han salido las 3 fresitas ahí está ahí amigos nos salen las fresitas vamos a ver si nos salen las fresitas vamos a ver si nos suelta premio ahí está el aduanito doble 315 cada uno una cerecita muy bien 126 pesos una cerecita muy bien 126 pesos y ahora otro durando mira manzanita doble amigos esa sí estuvo buena 1260 cada uno con eso amigos pasamos de los 3 mil 3 mil 700 pesos llevamos ahí en el puro bonus ir a un limón 630 pasamos de 4 mil pesos amigos en el bonus hasta ahí se salió amigos 4 mil 347 en total mira 4 mil 869 llevamos hasta ahorita a ver ahí nos sale un 9 vamos a ver ahí a ver si nos deja doblar no sale un 8 a ver si le llegamos a los 5 mil pesos amigos sale un 4 muy bien le ganamos ahí al 4 sale un 9 ahí si ya me quedo a ver ahí un 3 nada lo perdemos ese premio no nos deja doblar ahí 56 pesos vamos a ver ahí vamos a jugárnosla empatamos ahí al 8 y sale un 9 me quedo mejor con eso a ver ahí 35 pesos sale un 3 muy bien le ganamos al 3 y sale un 10 ahí me quedo vamos a ver ahí nada no nos deja mira 200 245 pesos buen premio pero nos sale un 9 ahí si está medio complicado ganarle 140 pesos y ahora salen 4 y se nos va el premio a ver ahí a ver si nos deja nada sale un rey mira 4 fresitas nos salen amigos vamos a ver si nos suelta premio tenemos 2 oportunidades vamos a ver cuánto nos suelta de premio una cerecita muy bien 126 pesos ahí amigos por lo menos ya suelto premio porque hay veces que te salen las 4 fresitas y a las 2 se sale luego luego nos sale ahí un limón yo creo que si le vamos a llegar a los 5000 pesos amigos ir a limoncito doble pues amigos ahora sí que ya pasamos tenemos creo que de los 6000 pesos mira llevamos 2000 pesos ahí en el bonus y todavía tenemos las dos oportunidades amigos se sale la primera oportunidad amigos vamos a ver si en la otra nos da algo mira una manzanita cervecita doble muy bien pues sigue dando premio amigos queríamos llegar a los 5000 ya vamos ya vamos casi para los 8000 hasta ahí se salió amigos 7,732 pesos amigos así que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy amigos espero les haya gustado nos salieron las 4 fresitas así que amigos ya saben si les gustó el video dejen su like no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y recuerden que nos vemos al rato con el próximo video así que hasta la próxima adiós